Empezaron Juan Fortes y Daniel Barroso que toca el piano como dúo de Betulian Semble y poco a poco han ido añadiendo a este espectáculo de raíces, lo han ido nutriendo de otras disciplinas escénicas que ha ganado mucho. Nosotros empezamos dos músicos aquí de Huelva que coincidimos en el conservatorio estudiando cuando éramos más jóvenes y después de muchos años y de venir desde la vida coincidimos en el conservatorio de Mérida a los dos de profesor y a los dos nos apasiona la música española, el folclore, nuestra música al final de nuestras raíces y empezamos ese dúo y lo veíamos un poco poco, afectivamente, porque al final nuestros folclores no solo se nutren de la música sino también de la danza, de las palabras, poco a poco hemos ido incorporando esas disciplinas hasta llegar a lo que hoy en día que presentaremos en 13 en el cantante. Pues el repertorio es muy amplio, tenemos desde Granados, Albemi, Afaya y Lorca que revolucionaron el mundo del folclore y de la recuperación en 1922 con el concurso de Candejondo y bueno, yo por ejemplo vengo a dar ese tonito de contar esa historia y hacerla más cercana, no es un espectáculo didáctico sino más bien cultural de difundir lo que son al final nuestras propias raíces, nuestra cultura que todos las hemos mamado, las hemos vivido, pero hay muchos detalles que al final no conocemos y de eso Irene es una gran experta en darnos todas esas nociones históricas y en hacerlo de forma muy amena y sobre todo que complementan muy bien y hace que el espectador entienda la música mucho mejor Bueno, yo en mi caso me dedico a recuperar folclores, soy narradora oral el verme por ejemplo en un espectáculo, en el espectáculo de los chicos es lo que hizo que Juan me llamase que en mi espectáculo tengo mucho de Lorca y entonces pues... Claro, sí, 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 yo iba andando un día, vimos un concierto de Irene y tal, como la vimos, dijimos esta chica al saco esto es lo que estábamos buscando que es lo que nos faltaba, esa parte narrada, esa parte cantada de toda la letra de toda la literatura que existe tan amplia y tan rica de nuestra raíz Yo desde que recuerdo siempre que siempre me ha gustado la música, desde que tengo memoria y al fin después empecé en la escuela de música de Punta Ambría que es una escuela fantástica e hizo una labor, ya sigue haciendo una labor increíble de sacar a muchísimas personas, muchísimos músicos han salido hoy en día de esta escuela y grandes músicos que hay por toda España están en esta escuela Después ya empecé en el conservatorio para dedicarme de forma profesional y siempre me ha atraído mucho la música andaluza al final el flamenco es nuestra sangre de mi hermano guitarrista también, mayor que yo, y siempre mi madre lo llevaba él y a mí me llevaba de chiquitito de paquete y siempre lo he escuchado desde chiquitito y aparte de que siento pasión por la música clásica, pero sí que me falta esa parte más folclórica de lo que es nuestra música andaluza Yo he estado en el conservatorio también, pero muy pequeña luego la vida me llevo lejos de la música, entre comillas, o por lo menos de la música académica y sí que llevo unos años dedicándome a la música profesionalmente y a la narración oral empecé con la narración oral y como una canta bien Sí Pues dijo, oye, vamos a meterle, vamos a endiñarle canción y música a los espectáculos de narración que es muy interesante y ahí estamos, me apasiona la recuperación de folclore, es lo que más me gusta, me apasiona vamos, esa vidilla que da el recuperar cosas que son memoria inmaterial, que no son tangibles y que tienen mucha importancia la voz del pueblo en ese sentido Yo estoy encantadísima de que Juan me hubiera visto y que me hubiera dicho que me llamase y me dijese oye que... Que tenemos verdaderas joyas en nuestro folclore, en nuestra música que tú sales fuera de España y la gente lo flipa con Falla, con Anteni, con Lorca, con toda la música tradicional española y aquí es verdad que todos la conocemos y la sentimos como nuestra pero no le damos el valor no la ponemos en el valor que realmente se merece desde la clásica Beethoven es Dios, Mahler es Dios, pero Falla, como era de aquí de Cádiz y la verdad que tiene música muy buena, de tanto talento como Beethoven, por su firma Claro, y además en una época en la que Francia llevaba la voz cantante en cuanto a música clásica y de cámara de repente cogen dos andaluces y dicen no, aquí tenemos música de verdad y componen, bueno no solo estos dos andaluces que no son Falla y Lorca sino Granados, Albén y más autores o sea, más compositores pero sí que cogen y dicen todo no está en Francia, aquí también hay se están muriendo las generaciones de viejos y no se está recuperando nada y aquí hay potencial bueno de música No sé, yo te lo digo desde la ilusión de que va a ser un éxito creo que es buena todo el que conozco yo que ha visto algo del proyecto y que le contamos de que va la verdad que es muy buena expectativa y seguro que todo el que vaya porque se haya enterado, porque le guste ir al teatro y vaya a verlo se va a llevar una gratuosa sorpresa es algo que es un espectáculo global, es muy entretenido que le va a encantar a todo el público seguro el día 13 este pedazo de cartel espectacular obra de Eris Alcántara que tiene un poquito de todas esas canciones populares de los muleros, la flamenca, el toreo que no solamente es, es también algo que está en nuestras raíces y bueno, el día 13 a las 9 arrancamos arrancamos lo que esperamos con muchas ganas con el toreo que me ha quedado ahí mía en la cosa es que Lorca estaba muy, era muy forofo del toreo y falla y falla por eso lo que nosotros hagamos especial no somos toreros no somos toreros ni estamos totalmente contra que coste pero que sí que bebe mucho tanto la poesía de Lorca como la narrativa como la música de esa parte del folclore andaluz de hecho final del 19, principios del 20 el toreo en España era algo esencial del mundo cultural efectivamente nosotros estamos totalmente de acuerdo de que eso desaparezca pero que no he volado porque estoy harta de leerlo en toda la investigación que estamos haciendo la idea es apostar por esto y que la gente apueste por la cultura que tiene aquí en la tierra la verdad es que Daniel y yo así como dúo ya llevamos cuatro años hemos hecho este verano y a todos los lugares que hemos ido la verdad es que el proyecto ha gustado eso es música que todo el mundo conoce que todo el mundo le gusta y creemos que ahora mismo como lo hemos completado con el baile con la percusión con el cante con la narración es un proyecto muy completo que va a ser un éxito espero seguro ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me sacaba en el neve de por ver sí no debesaba por ver sí no debesaba y solo debesaba del coche que la llevaba del coche que la llevaba ¡Gracias!